La, 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 soy YouTube y... Espera, espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está allá en el horizonte? Esto es... ¡Hey, qué onda, chavos! Soy Misa. Y yo soy Maza Rocha. Y les queremos invitar a la Expotaku en Villahermosa, Tabasco. Este es 6 y 7 de abril, los vamos a esperar ahí para que estén al pendiente. Yeah, para que nos podamos tomar unas cuantas fotos, vamos a participar en escenario, vamos a tomar unos cuantos cafés y unos taquitos muy buenos, me dijeron que por ahí la comida es buenísima, así que vamos a comprobarlo nosotros. Así que muchachos, les hacemos esta invitación y los esperamos allá a este 6 y 7, no se les va a olvidar, es que los esperamos. Tienen una cita con nosotros, nos vemos. Bye. Bye. Bye.